hola hola qué tal cómo están espero y se encuentren bien feliz día para todos bienvenidos a maximizando tus ahorros si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis vídeos le saluda a lety gracias por acompañarme muy alegre de estar nuevamente con ustedes compartiéndoles un plan de ofertas para la farmacia de walgreens ya que lastimosamente la semana anterior por motivos de salud no les pude compartir los especiales quiero agradecerles a todas las personas que me estuvieron preguntando acerca del material ya que con ello me dan a entender o a demostrar que definitivamente es un material que vienen cada semana a ver así que muchísimas gracias a todos por el apoyo en esta ocasión los especiales que les voy a compartir corresponden a la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre todo depende de los cupones que ustedes tienen para combinar en cada uno de estos especiales aquí también les agregué algunas ideas de compras y es por si ustedes tienen cupones o catalinas que le requiere gastar para ganar cash rewards donde poder combinar y sacarle un poco de ventaja a estas ofertas así que sin más preámbulos se abre el telón y damos inicio con el primer especial aquí están participando productos del cuidado oral crees oral b y burbes estos que participan usted los verá marcados en promoción a cuatro dólares la oferta es que al comprar dos walgreens le regresa cinco dólares en un rajichurugor bien acá la idea de compras principal sería agregando un producto burbes y una pasta dental crees entonces serían dos productos en promoción a cuatro dólares un total a pagar de ocho para ambos productos les comento que en el png del 30 de octubre vamos a recibir cupones manufactureros viene un cupón de dos dólares en una pasta dental burbes y viene otro cupón de un dólar en la pasta dental crees ahí aplicaríamos un cupón para cada producto cabe mencionar que si en la tienda de walgreens que usted visita le permiten aplicar el límite del cupón los cupones para las burbes es límite de dos cupones idéntico entonces ahí usted puede dar dos cupones agregando dos pasta dental burbes y les estaría quedando un poco mejor bien entonces aquí al momento porque en la mayoría de las tiendas nada más nos permiten aplicar un cupón de papel serían tres en descuento luego de ello le tocaría pagar cinco walgreens le regresa cinco en un registro word luego de recibir la recompensa a estos productos le quedan completamente gratis esta oferta usted la puede pagar con cash rewards la siguiente oferta que están participando selectos productos del cuidado oral colgate estos estarán en promoción a 2 con 99 la oferta es que al comprar dos walgreens le regresa cuatro dólares en un registro así que vamos a agregar dos pasta dental colgate en promoción a 2 con 99 total a pagar de 5 con 98 al momento para estos productos en el circular lastimosamente no se nos anuncia si nos van a dar algún cupón manufacturado digital últimamente que hemos tenido la oferta nos han asignado cupones de tres dólares en la compra de dos ese sería el escenario de compras pero nos daremos cuenta hasta el día domingo por eso ahí les dejo la palabra digital con el signo de interrogación ya que hay que confirmar ese dato si es el caso entonces lo agregamos al desglose luego de los tres en descuento tocaría pagar 2 con 98 walgreens le regresa cuatro en un registro word luego de recibir la recompensa la compra le quedaría gratis más una ganancia de un dólar y dos centavos esta es otra oferta que si usted tiene cash rewards los puede utilizar para adquirir estos productos así que vamos a estarnos al pendiente ojalá y nos den cupón digital si no es el caso entonces es mejor dejar pasar el especial ya que como saben pasta dental usualmente las adquirimos gratis en walgreens pero continuamos tenemos la oferta de la semana nos dice que al comprar dos productos participantes walgreens le regresa cuatro dólares en un registro word como saben en walgreens no hay límite de compra si lo hay es porque la tienda que usted visita lo establece yo por mi parte aquí les voy a dar tres ideas de compras si ustedes las quieren realizar adelante no hay ningún problema lo único que tiene que pagar los productos en transacciones separadas por darle el ejemplo usted agarra esos seis productos los paguen una misma transacción el sistema nada más le va a reconocer un registro word con valor de cuatro dólares entonces ahí es lo único que tiene que pagar dos productos primero los otros dos y así sucesivamente así que damos inicio con la primera idea de compras aquí estarán participando productos del cuidado del cabello geron shoulders estos estarán marcados a seis dólares los que participan vamos a agregar dos de ellos un total a pagar de 12 les comento que para los productos vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del png del 30 de octubre este cupón con valor de tres dólares en la compra de dos heron shoulders lastimosamente ese cupón suele ser regional lo bueno es que aquí en el circular se nos anuncia que el día domingo en la aplicación de walgreens nos van a dar ese cupón de forma digital entonces ahí usted podría aplicar el digital si no recibe el de papel luego de esos tres en descuento le toca pagar nueve dólares walgreens le regresa cuatro en un registro word luego de recibir la recompensa la compra le quedaría por cinco dólares haciendo cada producto a dos dólares con cincuenta como les comento esto es una oferta que ustedes la pueden pagar con cash rewards ahí para que les queden más económicos si tienen algún cupón de gasta pueden combinar con otros productos para que les queden más económicos en la idea de compras número dos aquí también se nos anuncia que estarán incluidos los productos del cuidado del cabello y si estos van a estar en promoción a tres dólares entonces vamos a agregar dos de ellos el total a pagar son seis al momento no sé si nos van a dar algún cupón manufacturero digital para ellos si es el caso nos daríamos cuenta el día domingo al momento si no hay cupón paga seis dólares walgreens le regresa a cuatro en un registro word luego de recibir esa recompensa la compra le quedaría por dos dólares haciendo cada producto a un dólar esto es una oferta que usted la puede pagar con cash rewards en el tercer escenario de compras es por si usted quiere agregar desodorantes dow estos estarán en promoción a ocho dólares vamos a agregar dos de ellos total a pagar de 16 actualmente en la aplicación de walgreens nos han dado un cupón manufacturero digital de 7.50 en la compra de dos productos dow que nos califican los desodorantes también están los dry spray antitranspirantes bien luego de esos 7.50 en descuento toca pagar 8.50 walgreens le regresa a cuatro en un registro word luego de recibir la recompensa la compra le quedaría por 4.50 haciendo cada producto a dos dólares con 25 centavos como les comento esta oferta ustedes la pueden pagar con cash rewards les comento rápidamente que si ustedes tienen la aplicación de first award verifiquen sus cuentas actualmente yo tengo estos reembolsos de mil 250 puntos para los productos dow los dry spray antitranspirantes y para los desodorantes en stick hay un reembolso de mil puntos dice que se puede realizar hasta en cinco productos cabe mencionar que esos reembolsos en lo particular me muestra que ya se expiran el día de hoy miércoles 26 de octubre quise mostrárselos porque en ocasiones hay algunos reembolsos que los vuelven a colocar entonces si ustedes tienen planeado hacer esta oferta con los productos dow antes de pagarlos siempre chequen ahí sus aplicaciones de reembolso para ver si hay algún incentivo allí para poder hacer estos especiales y poder aprovechar y que nos queden más económicos pero continuamos la siguiente oferta es en productos selectos que son para el hogar entre ellos tenemos productos bounce downy y tie estos que participan estarán a 5.49 la oferta es que al comprar cuatro wall drinks le regresa un ratio reward con valor de 6 dólares entonces aquí vamos a agregar cuatro productos que estén en promoción a 5.49 total a pagar de 21.96 lastimosamente al momento en el circular no se nos anuncia si nos van a dar cupones manufactureros digitales para estos productos si usted tiene la oportunidad de imprimir cupones tengo entendido que a partir del día domingo 30 de octubre en la página de pg good everyday.com nos van a colocar cupones para imprimir con valor de un dólar tanto para el tie detergente para los productos downy que nos califican también los bounce y para lo que son las tie puts entonces ahí como siempre les comento va a depender mucho de la tienda de wall drinks que ustedes visitan ya que no es en todas las tiendas que nos permiten aplicar cupones impresos si es el caso entonces usted ahí podría imprimir tres cupones de un dólar para cada producto y obtener ese descuento al momento si usted no tiene cupón pagaría 21.96 Walgreens le regresa 6 dólares en un ratio reward luego de recibir esa recompensa la compra le queda por 15.96 o haciendo cada producto a 3 dólares con 99 centavos esta oferta por sí sola usted la puede pagar con cash rewards o en su defecto si ustedes tienen ratio reward obtenidos y otras ofertas aquí lo pueden rolar para adquirir los productos otra opción para que nos queden un poco más económicos es por si ustedes tienen cupones como ser gastas 20 dólares para recibir 5 en cash rewards entonces aquí lo puede combinar estaría recibiendo esa recompensa adicional se puede decir que son 11 dólares en recompensa luego de ello la compra le quedaría por 10.96 o haciendo cada producto a 2 dólares con 74 centavos lo único aquí si no puede pagar con cash rewards porque si no no gana los cash rewards del cupón por gastar 20 dólares si ustedes tienen ratio reward obtenidos de otras ofertas que en la parte superior le indica que es un cupón un manufacturero aquí lo pueden rolar para no pagar todo ese dinero de su bolsa en la siguiente oferta que están participando productos de la marca vix tenemos los de el que el nico el cine x super si estos estarán en promoción a 10 con 99 la oferta es que al comprar dos walgreens le regresa a 5 dólares en un ratio world bien acá la idea de compra sería agregando dos productos vix sin ex que estén en promoción a 10 con 99 total a pagar de 21 con 98 les comento que en el png del 30 de octubre vamos a recibir cupones de 2 dólares si usted quiere agregar productos sin ex también viene un cupón de 2 dólares para los productos vix los day quill naquill como les comento esos cupones en son límites de 2 pero en la mayoría de las tiendas de walgreens nada más nos permiten aplicar un cupón de papel entonces usted puede agregar un producto cine x o y un vix o si quiere agregar dos vix entonces puede dar un cupón de papel esperar el día domingo si nos dan el cupón de forma digital aplicarlo al segundo producto que es la idea que les muestro acá bien aquí serían cuatro en descuento luego de ello toca pagar 17 con 98 walgreens le regresa 5 en un ratio world luego de ello la compra le queda por 12 con 98 haciendo cada producto a 6 dólares con 49 centavos esta oferta usted la puede pagar con cash rewards acá si ustedes tienen ese cupón de gastas 20 dólares para recibir 5 en cash rewards y mejor lo quieren combinar acá con estos productos lo pueden agregar para que les queden más económicos serían básicamente 10 dólares en recompensa luego de ello la compra le quedaría por 7 con 98 haciendo cada producto a 3 dólares con 99 centavos lo único aquí es que no puede pagar con cash rewards porque si no no se gana los cash rewards del cupón por gastar 20 dólares en la siguiente oferta aquí están participando las botellas de enjuague del cuerpo iris spring y saps o estarán marcadas en promoción a 4 con 99 la oferta es que al comprar 2 walgreens le regresa 5 dólares en un ratio world así que vamos a agregar dos productos iris spring o saps o en promoción a 4 con 99 total a pagar de 9 con 98 tengo entendido que para los productos el día domingo nos van a dar cupón manufacturer digital con valor de 2 dólares en un producto luego de aplicar esos dos en descuento le tocaría pagar 7 con 98 walgreens le regresa a 5 en un ratio world luego de recibir la recompensa la compra queda por 2 con 98 haciendo cada producto a un dólar con 49 centavos esta oferta usted la puede pagar con cash rewards los pueden utilizar para adquirir este producto ahora quiero mostrarles algunas ideas de compra tenemos lo que es la botellita de palmolive a 2 con 99 verifica en sus cuentas ya que actualmente nos han dado un cupón manufacturer digital con valor de un dólar en un producto luego de aplicar ese descuento pagaría un dólar con 99 aquí si ustedes tienen cash rewards los pueden utilizar para adquirir este producto ahora quiero mostrarles algunas ideas de compras por ejemplo si ustedes llegan a recibir el cupón de gastas 22 dólares para recibir 5 en cash rewards aquí vamos a combinar la oferta donde participan los productos del cuidado del cabello y si vamos a agregar dos de ellos en promoción a 3 dólares un total a pagar de 6 también estoy agregando la oferta de las pastas dental colgate que estarán en promoción a 2 con 99 así que por dos un total a pagar de 5 con 98 también estoy agregando la oferta donde participan los productos burbés y las crees vamos a agregar dos productos en promoción a 4 dólares total a pagar de 8 para completar estoy agregando la botellita de palmolive a 2 con 99 el total a pagar aquí son 22 dólares con 97 centavos aplicaremos cupones manufactureros digitales para las colgate el cupón que yo estoy asumiendo nos van a dar el día domingo en la aplicación de walgreens con valor de 3 dólares en dos productos colgate vamos a aplicar los cupones del png del 30 de octubre cupón de 2 dólares para la pasta dental burbés y cupón de un dólar para la pasta dental ya para el palmolive el cupón manufactureros digital de un dólar aquí al momento el descuento son 7 luego de ello toca pagar 15 con 97 pero que es lo que usted espera recibir como recompensas 4 dólares en un rajichurubor por comprar dos productos del cuidado del cabello hilsi 4 dólares en un rajichurubor por comprar dos productos del cuidado oral colgate que estén en promoción a 2 con 99 5 dólares en un rajichurubor por comprar el producto burbés y la crez ahí serían 13 dólares en rajichurubor adicional como usted tiene ese cupón de gastas 22 dólares para recibir 5 en cash rewards va a recibir esa recompensa adicional se puede decir que es un total de 18 dólares como recompensa luego de ello esta compra le queda gratis más una ganancia de 2 dólares y 3 centavos la diferencia es que no puede pagar con cash rewards porque si no no se gana los cash rewards del cupón por gastar 22 dólares acaso ustedes tienen rajichurubor obtenidos de otras ofertas que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero los puede rolar para no pagar mucho dinero de su bolsa pasamos a la idea de compras número 2 y aquí es por si a ustedes se les llega a imprimir la catalina de gastas 40 dólares para recibir 9 en cash rewards y si adicional tienen ese cupón digital de gastas 22 para recibir 5 vamos a combinar esos dos cupones en una compra de 40 vamos aquí estar aprovechando agregar la oferta de los productos que son para el hogar agregando los productos está ahí ya un niño vamos vamos a agregar cuatro de ellos en promoción a 5 con 49 total a pagar de 21 con 96 agregamos las ofertas que les mostré de los productos y dos de ellos en promoción a tres dólares total a pagar de 62 pastas dental colgate en promoción a 2 con 99 son 5 con 98 también estoy agregando la pasta dental burbés y la pasta dental crest dos de ellos en promoción a 4 dólares total a pagar de 8 estoy agregando la botellita de palmolive a 2 con 99 en los 11 productos el total a pagar son 44 con 93 aplicamos cupones manufactureros como les comento para los productos está ahí down y bounce y los ellos y al momento no hay cupón manufacturero así que vamos a aplicar el cupón de tres en dos para las colgate los cupones del png del 30 de octubre de dos dólares para la burbés y de un dólar para la crez y para el palmolive sería el cupón digital de un dólar aquí son siete en descuento luego de ello toca pagar 37 con 93 pero que es lo que usted espera recibir como recompensas seis dólares en un registro word por comprar cuatro productos bounce downy o tie tenemos cuatro dólares en un registro word por comprar dos productos del cuidado oral colgate que estén en promoción a 2 con 99 también tenemos otro registro word con valor de cinco dólares por comprar la pasta dental burbés y la crez serían 19 dólares en registro word adicional como usted tiene el cupón la catalina de gastas 40 para recibir 9 y tiene ese cupón de gastas 22 para recibir 5 por esos dos cupones estaría recibiendo 14 dólares en cash rewards se puede decir que ya con los registro word es un total de 33 dólares como recompensa luego de ello la compra le quedaría por 4 con 93 11 productos haciendo cada uno de ellos a 44 centavos lo único aquí es que no puede pagar con cash rewards porque si no no se gana los cash rewards de la catalina por gastar 40 y del cupón por gastar 22 como les comento si ustedes tienen registro word obtenidos de otras ofertas que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero aquí puede rolar para no pagar mucho dinero de su bolsa y muy bien estas han sido algunas de las ofertas que nos trae walgreens para esta semana del 30 de octubre al 5 de noviembre si usted viene comenzando a aplicar cupones en walgreens y le gustaría saber un poco más acerca de qué es eso de los cash rewards de los registro word donde le puede afectar si utiliza ese tipo de recompensas cómo utilizar cupones en general en la farmacia de walgreens yo le invito a que vaya a la lista de reproducción de este canal ahí va a encontrar una sección que dice walgreens principiantes de paso si aún no se ha suscrito al canal le hago la invitación para que lo haga aquí todas las semanas se les comparten planes de ofertas y en ocasiones también hacemos compras en walgreens así que ahí les dejo la invitación también les agradezco si me regalan un like ya que de esta forma apoyan el canal por mi parte esto ha sido todo gracias por todo el apoyo cuídense mucho y nos sintonizamos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto